Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y había hecho la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer la marea! ¡Hay que hacerse pa' ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paellera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi! ¡Jesús! ¡Yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la paella! ¡Ay, mi cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas Estamos llorando Me cobró el tío la... Y ya no fui más Me fui andando a coger los amarillos Hasta hoy Me va a... Me mandó por la noche A mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido Cualquiera estaba visitada a las paredes grandes A lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo En el prestigio En el petrillense Y ya la otra vez más la cocina Ya voy a decir la cocina Ay, 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 ay Ay, 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 ay... Oh que... Ay, 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 ay...